Muchísimas gracias a Mata Molina, bueno, ahora seguimos por este lado, porque hoy, hoy vamos a abordar un tema con dos, 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 mujeres guapas, empoderadas, mujeres únicas, y es que estoy muy bien acompañada con Karen Villalobos y nuestra doctora, nuestra doctora psicóloga clínica, Josefa Solari, donde vamos a hablar sobre cómo identificar la, cómo identificar la, aquellos daños de nuestra infancia y cómo repercuten hoy en nuestras vidas, le damos la bienvenida a la doctora Josefa Solari, muy buenos días. Buenos días, doctora. Mucho gusto, qué bueno, así es, así es, conectada y única. Yo me prometí, yo me prometí, es que yo me le prometí a producción que dice que yo soy muy machista, entonces yo me comprometí que no solo el día de la mujer la iba a bloquear, la iba a bloquear todo el mes de marzo. Ah, qué bueno, estoy cumpliendo. Verdad, sí es, y si es posible todo el año sería, sería bueno. Pero a veces, doctora, es muy difícil cuando uno tiene compañeros como Karen Villalobos. Ustedes van a creer, doctora, ¿usted cree eso en mí, doctora? No, yo sé que no, no lo puedo creer. Yo creo que porque ahorita antes de salir al aire ya logramos identificar una herida de la infancia de llamo. Pero díganos usted, doctora, ¿cómo logramos identificar esas heridas de la infancia? Bueno, qué importante hablar de este tema porque casi nunca se habla y a veces tenemos ciertos comportamientos y no nos damos cuenta por qué. Pero antes de identificarlo sería importante que la gente supiera a qué nos referimos con heridas de la infancia. Que incluso también, o sea, se les conoce como los traumas de la infancia. En este caso son aquellas vivencias o experiencias dolorosas vividas en las primeras etapas de nuestra vida y casi siempre vienen por nuestros progenitores. Imagínense qué importante es la actitud o el comportamiento que puede tener un padre hacia los hijos. Y cómo lo podemos identificar, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Antes de identificarlas. Bueno, estamos hablando de la herida emocional del abandono, del rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Así en términos generales, ¿verdad? Pero imagínate si nos vamos ya identificándonos a uno cada uno, por ejemplo una persona que fue abandonada en la infancia, cuando es adulta y es donde nosotros identificamos, vemos de que por qué yo siento que tengo que estar controlando a mi pareja o por qué yo siento mucho celos con mi pareja, por qué me siento insegura. O por qué yo tengo, es correcto, tiene que ver mucho con las carencias. Entonces una de las personas, una de las características que nosotros vemos en las personas es eso. A ver de repente personas que te dicen, siento un vacío, no me gusta estar sola o generalmente yo me siento que tengo esa necesidad. O sea, incluso he oído personas que dicen, hasta animalito, yo tengo que estar con alguien para yo sentirme bien en esa conexión. Y es donde muchas veces somos muy intensos, porque esa palabra la he oído mucho. Aquí la escucho. Somos muy intensos en la relación y ahí manifestamos. Fíjate, entonces nosotros podemos identificar, ah, o sea, quiere decir de que realmente ahora soy así o tengo esta característica o esta conducta, porque sí tiene que ver con mi pasado. Realmente es cierto, fui abandonada, dice uno, y ahí nos conecta. Otra es el rechazo, pues imagínate. Y generalmente fíjate que esto surge, el rechazo del embarazo, pues porque muchas veces tal vez mamá no lo quiere tener o porque realmente el hombre no lo quiere tener. Fíjate que hay algo interesante de entre dos heridas. Había una persona que me decía, fíjese que tengo un ciclo de cada tres años. Yo cada tres años yo ya me siento que yo ya tengo que estar cambiando con otra pareja. Y yo no sé por qué, porque yo me siento bien, pero yo me siento eso. Y yo soy el proveedor, yo tengo que darle todo para que ella, o sea, esté ahí, pero me da miedo. Y entonces un poco, estudiando como el caso de él, es que él fue abandonado por su papá. O sea, justo cuando tenía seis años. Perdón, tres años. Entonces, ese ciclo de cada tres años que tenía o que tiene con la pareja, tiene que ver esa conexión. El miedo al abandono es, o sea, o te tengo ahí y hago lo que yo, o me da miedo engancharme en esa relación porque me va a abandonar. Entonces, mejor me huyo. Imagínate qué conexión es lo que tiene y son características que, ojo, pues hay que estarla también identificando y también haciendo una evaluación a las personas que nos están viendo que por qué esto me está pasando a mí. Doctora, por ejemplo, en ese caso que nos pone el ejemplo de la persona con el ciclo de los tres años para cambiar pareja, ¿eso es algo de manera inconsciente, es algo que no se puede controlar o a veces lo hacemos de manera consciente? O sea, sabemos que lo estamos haciendo, pero no lo podemos controlar. Fíjate que esa sensación o eso que yo quiero es inconsciente. A veces sí tengo la conciencia de que algo no está, es lo que él hizo y por eso busco ayuda. O sea, no entiendo por qué, o sea, de que yo justo, y yo he venido identificando que cuando ya voy por cercándome a los tres años, o sea, yo ya tengo, y me pasa, dice, con casa, con carro, con país, porque es una persona pues que viaja, o sea, yo no puedo estar más de tres años en un lugar. Y interesante, pues realmente, porque cuando ya nos dimos cuenta, eso tenía que ver mucho con su herida de la infancia. O sea, ¿cómo afecta? Imagínate que es increíble, ¿cómo nos afecta algo que vivimos en la infancia? Traemos sopratrones, aprendemos sopratrones, porque si bien es cierto, por ejemplo, si tenemos todas esas heridas de violencia, de rechazo, de abuso, o sea, eso que me generó dolor emocional. Emocional, fíjate que también es una forma de traerlo cuando somos adultos como una forma de seguridad, porque es lo que aprendí, porque fue en el hogar. Exacto. Doctora, y cuando ya los tenemos identificados, por ejemplo, yo en mi caso, yo sí tengo identificados algunos, pero no hago nada tampoco por superarlos o por mejorarlos. O sea, yo solo digo, ah, es que yo soy de esta manera por X razón, pero es como que me quedo en la zona de confort, pero así soy por esto y esto, como que lo identifico, pero no lo mejoro. Sí, porque realmente no sos tan consciente y algo como decir, bueno, ahora que ya voy a identificar, ya lo identifiqué, pero estoy en la zona de confort esa, que no, ahí me siento cómoda, pero realmente tal vez estás perdiéndote de hacer cosas más por ti y por los demás, porque al final eso te va a impactar o te está impactando tarde o temprano, porque tal vez no ha profundizado esa herida y también solamente es como, ay, me raspé, entonces o me cubro o me corté y ya la cubro, pero ahí está, el dolor ahí está y si no te lo sanás, ahí está, ahí está. ¿Y qué va a pasar por un tiempo después? Eso te va a doler porque al final una herida, cuando no es curada, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Hasta puedes agarrar pujo o eso te puede hasta encadrinar si tienes algún problema más crónico. Hay que sanar siempre, entonces. Hay que sanar siempre. Cuando nos referimos a la herida, sabremos que muchos de estos se tratan de sentimientos emocionales. En el aspecto masculino, cuando son de papá e hijo, se vuelven tan hereditarios que van en cadena. Bueno, es que así me enseñó mi papá. Bueno, es que esto yo miré de mi papá, entonces vengo yo y como eso me enseñó mi papá con mi hijo, le muestro lo igual. No, es que igual, yo también lo viví con mi papá. Entonces, ¿qué tan importante es cortar esa cadena y cómo hacerlo? Fíjate que interesante porque a veces yo, yo trato de relacionar la parte espiritual, por ejemplo, vos has oído a las personas cristianas que decís, hay que romper cadenas. Y eso pasa también a nivel emocional, hay que cortar. Porque si no, esos patrones que vos repetís porque lo aprendiste y lo viviste, lo generás, lo transmitís, por ejemplo, de generación en generación y eso hay que cortarlo, por ejemplo. Y no es bueno, ¿verdad? Y no es bueno y no es sano. Porque vos le estás transfiriendo, imagínate, de forma silenciosa, por ejemplo, los traumas. ¿Por qué a veces son transgeneracional? Porque se callan. Por ejemplo, el abuso. El abuelo abusaba, el papá abusaba, el otro abusaba y sigue esa cadena. Se vuelve como hereditario. Entonces, ¿por qué? Porque nadie quiere hablarlo, nadie quiere tocarlo y eso sigue, sigue ese patrón, sigue ese patrón. Eso hay que cortarlo, o sea, definitivamente. Porque si no, o sea, va a seguir eso contaminando, podríamos decir, emocionalmente y físicamente. Porque al final, esas heridas de tu infancia no solamente son a nivel emocional, porque en el tiempo va a tener un impacto a nivel físico. Hay muchas personas con ansiedad, hay muchas personas con depresión. He conocido, por ejemplo, señoras de 80 o 70 años que me han comentado de que, por ejemplo, vivieron un abuso o no solo un abuso, fíjate, porque también esas son, digamos, las heridas más profundas. Más fuertes, ¿verdad? Así es, entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente vi una señora que me decía, fíjese que mi padre murió, mi madre tuvo que trabajar, entonces a mí me cuidaban todos los tíos y los tíos. Yo era la sirvienta, ya, entonces yo era la que tenía que hacer. Yo sentí que no tenía una infancia, muchas veces me humillaban, me trataban. Después, ella se casó con un hombre, que igual, ella era bellísima, decía, hasta era una señora y ella es bien bonita. Entonces, claro, un hombre que tenía, este, digamos, estatus y todo, y pese a ser un hombre que lo humillaba y todo, y tal fue el punto que ella me dijo de que el marido, el esposo la estaba vendiendo, y tenía una diferencia de años casi de 20, pues, esa ausencia del padre también ahí, ella la vio con esta persona, pues. Y qué pasó en este sentido, este, ella, una gran depresión, hasta que comenzó a sanar, pero ya había secuelas a su depresión, porque eran años que ella venía cargando esa depresión. Cuando, pero disculpame, Karencita, solo quiero darle cedimiento a lo que mencionaba Karencita, era de que, es cierto, uno se da cuenta ya grande y acepta que es así por, por motivos desde su infancia, pero, ¿podemos identificar esto a temprana edad y poderlo sanar antes de ser adulto? Claro, claro. ¿De qué manera? Por ejemplo, este, yo he conocido adolescentes de que lo sufren mal, este, te digo, porque ya se han, porque ellos comienzan a tener ansiedad de vacío, es, 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 eso que yo me quiero cortar, porque en los casos de los adolescentes ahora son como más, digamos, más vulnerables, más vulnerables, entonces, eso hace, y que ahora, pues, el psicólogo, son como más aceptados y más visibilizados, y ese paradigma de que solo los locos, porque eso se tiene, ya también, ya no es así, sino todo lo contrario, sino también de prevención, sí, los muchos adolescentes se están sanando de eso, y vemos de padres que han, se han abandonado, o que viven en, en problemas, o este, en algunos que han sido, pues, tal vez no ha habido penetración, pero sí ha habido abuso, ya entiendes, de un abuelito, o de los progenitores también. ¿Puede esto afectar tanto en la adolescencia a un joven que esto lo puede llevar a la calle, a la droga, este tipo de heridas? Claro, fíjate que yo, este, había, llegó una mamá de un caso de una adolescente que estaba tomando pastillas y se estaban drogando, pues, son, ellos hacen, no les voy a decir la, porque no vaya a ser y despiertemos ahí a varios, después, este, que son drogas caseras, o sea, lo hacen y es increíble como lo hacen. Cuando yo comienzo a tratar a la adolescente, uno extrañaba a su padre, que la había dejado, y lo otro es que, imagínate cómo, cómo son las heridas, que ella nunca había recibido un abrazo de su padre, nunca, cuando yo hablo con la madre, la madre me dice, pero si yo le doy todo, le doy cariño, pero ella quiere solamente un abrazo, la madre llora, lloró, 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 fíjate, lloró, 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 hice en otra sesión, mira qué lindo, o sea, la madre le dio un abrazo, ya nunca más regresaron a terapia, y mejoraron, eso era la medicina, eso era la medicina. Yo le quería mencionar que este tema es tan complejo porque al final todos tenemos diferentes traumas de una u otra manera, para algunos el trauma es que sus papás siempre estaban trabajando y no le podían brindar el tiempo de calidad, le daban todo, podríamos decir materialmente hablando, pero no le daban el afecto, ese podría ser un trauma con el que muchísimas personas también han crecido. Porque ellos se sienten abandonados, fíjate que la mayoría ahora de adolescente o de niños, que tienen muchas características, depresivas, ansiosas, o problemas de alimentación en adolescencia, ellos dicen, mis padres nunca están, o sea, y algunos niños me han dicho, yo quisiera hacer el teléfono de mamá o de papá, porque ellos tienen más tiempo en el teléfono que para mí. Entonces, ellos cómo creen que lo ven, lo ven como un abandono, ¿ya entienden? Entonces, ¿y qué es lo que está generando también el teléfono? Imagínense, otra herida. Y no el teléfono, porque el teléfono no es el culpable ni en las redes, sino el tiempo que nos están dedicando los padres hacia los hijos. Y lo otro es que cuando están muy molestos, cuando están muy entrados, ellos lo que hacen es rechazarlos. Los hijos están viviendo, imagínate, abandono y rechazo. Doctora, y es que también... En esta nueva generación lo tenemos también, sí. A mí me encanta platicar. Me gusta ese tema, lamentablemente se nos abrió el tiempo. Sí, que lo vamos a continuar, porque yo lo tengo para dos, para que también hablemos cómo la relación... Me invita, me invita, por favor. Cómo lo tenemos para que sepan. El próximo martes, ¿verdad? También vamos a hablar sobre este tema, pero cómo afecta más a las parejas, porque es importante. Entonces, para que hayan visto cómo identifican ustedes todas sus heridas. No, a mí me encanta, a mí me encanta también, sí, hablar de estos temas. También usted tocó un punto muy, muy, muy interesante que hoy en día se ve tan... El de los teléfonos. Es que nosotros los padres, porque yo también soy padre, creemos que con cosas caras estamos supliendo, estamos complaciendo a nuestro hijo. Y eso que dijo, el mínimo detalle, un menos, el mínimo gesto de amor para un niño vale más que cualquier celular de 500 dólares, que cualquier juego, cualquier iPad vale más que todo eso. Que cualquier par de zapatos. Sí, porque fíjate que yo solo le digo a los papás, ustedes solo denle una sonrisa o un abrazo en cuanto lleguen, porque sus hijos lo están esperando con aquel cariño. No, no le dediquen más que eso y le hicieron el día y son hijos felices. Escucharlos de cómo estuvieron el día. Es lindo, es lindo, sí, sí. Excelente tema. Gracias, doctora. Regálenos sus números de contacto y cómo aparecen las redes sociales. Bueno, es del 888-41350, en el Facebook como Solaris Psicólogo, en el TikTok y en Instagram. Bueno, la doctora se va a quedar con nosotros grabando un TikTok en este momento. Mientras, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ustedes no le cambien, porque al regresar continuamos con más aquí en Primera Hora.